Muy buenos días, les agradezco a todos los medios presentes que hayan venido esta mañana acá a acompañarnos. Nos acompañan en esta mesa Claudia Pérez, Grimaneza Jiménez, Edgardo Bruna, Gustavo Becerra, Malú Jiménez y Bárbara Negrón, en representación del CIDARTE y la Unión Nacional de Artistas. Alicia Sánchez, de Acción, que es la Unión de las ONGs. Lorena Donoso, del Observatorio Fucatel. Pia Rey, de la Coalición Chilena por la Diversidad. Kera Saez y Patricia Peña, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad Chile. Perla Wilson, de La Morada. Y Juan Carlos Berler, que les habla, del Movimiento Bruna Televisión Educativa. En el convencimiento de que la ciudadanía tiene el legítimo derecho a participar, opinar y expresarse sobre los asuntos públicos, la mesa Ciudadanía y Televisión Digital, junto a Voto Ciudadano, ha organizado una consulta ciudadana en línea, que busca facilitar este ejercicio para que todas las personas que quieran hacerlo, se expresen en un tema especialmente sensible para la opinión pública, como es la televisión chilena. Hacemos este llamado en momentos en que la importante mayoría demandan que los plebiscitos y las consultas se consideren herramientas efectivas para que los chilenos y las chilenas puedan resolver directa y legítimamente sobre los asuntos de carácter público. Para las organizaciones sociales, redes de TV comunitarias, productores audiovisuales, artistas, académicos, universitarios, periodistas y comunicadores que conformamos esta mesa Ciudadana, la televisión digital es un asunto que involucra el derecho de las personas a recibir y difundir información y contenidos televisivos plurales y de calidad. El paso de la televisión análoga a la digital es un cambio tecnológico con consecuencias económicas, sociales y culturales, que requiere una reformulación del marco legal que rige actualmente la televisión en Chile. Consideramos urgente que la ciudadanía se pronuncie sobre los temas clave que están en juego con la televisión digital, tales como la existencia y desarrollo sustentable de la televisión educativa, cultural y comunitaria, como manera de asegurar una mayor diversidad de la televisión chilena. Lo mismo respecto de la afirmación de la gratuidad de la televisión digital de libre recepción, que es un aspecto que hoy se discute en el Parlamento. Otro punto de este cambio tecnológico que requiere de liberación ciudadana se refiere a la creación y distribución de la producción audiovisual nacional independiente y las medidas a adoptar para garantizar el predominio de los contenidos nacionales. En la plataforma votociudadano.cl están disponibles tres preguntas, cada una con distintas alternativas para que la ciudadanía elija la opción que le parezca más adecuada. Los resultados se entregarán a los parlamentarios y se pedirá que sean considerados como un insumo clave en la intramitación del proyecto de ley que regirá el tránsito a la televisión digital. La votación se realizará en línea entre el lunes 24 de octubre y el domingo 6 de noviembre y podrán participar ingresando al sitio votociudadano.cl marcando sus preferencias. Tu voto cuenta. En televisión digital, juélgatela por tus derechos. Básicamente lo que queremos es hacer un llamado a la ciudadanía en su conjunto para que tomen este tema como de trascendental importancia porque la televisión es y seguirá siendo durante mucho tiempo el principal medio de comunicación del país y todos los que estamos aquí consideramos que es de vital importancia que la ciudadanía tome asunto, tome parte en este debate para que tengamos efectivamente lo que se nos prometió en un inicio que es más y mejor televisión para todos los chilenos. Yo creo que es importante visibilizar el tema y educar porque siento que la gente de repente no sabe qué significa esto de la televisión digital y lo adhiere un poco a una cosa visual, a que se vea mejor, una calidad de imagen. Yo creo que el salto a la televisión digital es un salto muy importante y eso es importante visibilizarlo, que la gente se sensibilice con el tema y que lo entienda y que lo entienda cada realidad. Yo creo que las preguntas que si quieren, puedo leer las preguntas tienen que ver un poco con eso, estar enfocado a eso. O sea, el tema de hablar de una televisión pluralista. Muchas veces nos quejamos de la calidad que tenemos de televisión, el rating que ha marcado una forma de hacer televisión inmediata, que tiene que ver con la inmediatez. Y eso justamente merma la calidad. Yo creo que con la televisión digital van a haber espacios que antes no había. Espacios a la cultura, a la educación, a la salud, a un rol del Estado en la televisión. Yo creo que eso es súper importante que la gente lo sepa, o sea, que realmente entienda el cambio, que es un cambio muy profundo en la televisión. Los canales comunitarios, que la gente tenga voz. La verdad es que hemos visto que las redes actuales, el Twitter, el Facebook, hacen que la gente se relacione de otra forma, que uno tenga que tener una representatividad social inmediata también. Entonces yo creo que esto de llamar a un plebiscito ciudadano justamente responde a esa lógica, que tiene que ver con la nueva era, que la gente está muy en contacto y es una comunicación dinámica, no es unilateral. Eso yo creo que tiene que ver con eso, responder a las necesidades contemporáneas. ¿En serio? Sí. Y quería, pero, un poquito a través de la pregunta tuya, si no era suficiente, no siento la participación que tenemos hoy día nosotros en el Congreso. La verdad es que nos parece que sí es insuficiente en relación a la masa de chilenos que hoy día se empieza a manifestar de manera inorgánica y de pronto esa energía, de pronto no necesariamente tener que descanalizar, como fue por ejemplo el tema del plebiscito por la educación. Yo creo que de todas las formas los conductos, los vehículos, los canales que nos permitan ir concentrando ese gran clamor ciudadano, diría yo hoy día, por participación. En la medida en que encontremos estos canales que los vehiculicen, que los concentren, vamos a ir haciendo cada vez más peso, más sentido, más coherencia y de alguna manera golpearemos, patearemos las puertas que sean necesarias para que de una vez por toda la gente empiecen a escuchar. Yo creo que el gran clamor de la gente es yo quiero ser escuchado, no quiero ser más espectador de lo que está ocurriendo en mi país, ¿no? Y siendo a su vez, ¿no es cierto? O estafado o siendo rehén en mi país, sea del retail, sea de los bancos, va a decir no hay tema que hoy día no se toque y que esté relacionado con otro. Hoy día cualquier problema que nosotros planteamos, no, desde el chico nos va a tocar a todos. ¿Por qué? Porque esa es la realidad del país, la concentración que existe en este país desde el punto de vista económico, los lazos, y cómo nosotros como ciudadanos somos achapados, porque nosotros no tenemos, evidentemente son una expresión de lo mismo y por lo tanto todo lo que se haga en ese sentido, yo creo que es insuficiente y cada día va a ser más. Y si se crean otras instancias, otras formas de vehicular, fantástico. Pero yo creo que estás tocando con un tema que es fundamental. Hay un clavo no solamente en Chile, en todo el mundo. Hay en este momento un modelo que nos da respuestas. Así es cierto, ¿no? Y la respuesta no puede ser, por ejemplo, en el caso de los estudiantes no podemos hacer más represión. El otro día lo decía uno de los muchachos, ¿qué sacan con darnos los palos si salgan las respuestas? Y yo creo que ese es el clamor que inmediatamente cualquier ciudadano, ¿cierto?, lo siente como propio. Por eso a nosotros nos parece que esta iniciativa es muy importante como ahora otras más. Bueno, en el trabajo del Senado seguimos trabajando, digamos, en la argumentación legal y en el otro nivel estamos disponibles, digamos, para poder, donde nos pidan que vayamos a explicar de qué se trata todo esto, que se contacten con la web y con el correo electrónico que tenemos, que es contacto arroba ciudadaniatv.cl y nosotros estamos dispuestos para ir a explicar todo lo que está pasando a universidades, a colegios, a organizaciones sociales, a juntas de vecinos, ¿ya? O sea, a nosotros nos interesa y nos interesa explicar porque a la gente le cuesta de repente entender todo lo que implica esta discusión, ¿ya? O sea, como que estamos acostumbrados a ver la televisión, a ver los productos de la televisión, pero detrás de esos productos hay muchas cosas, o sea, hay una industria, ¿ya? Hay unos intereses, hay una economía y hay una ley, hay una legislación, ¿ya? Entonces todo eso es importante que la gente entienda que los problemas que hay en educación, los problemas que hay en el sector financiero, los problemas que hay en la pesca, es el mismo problema de fondo, ¿ya? Es el problema de queremos un modelo televisivo que privilegie el lucro o queremos un modelo televisivo que privilegie la diversidad, el respeto a la diferencia, el respeto a los pequeños grupos que conforman Chile, ¿ya? Y eso de alguna manera en este momento no está garantizado, ¿ya? No está garantizado en la ley, pero también nos importa, y eso digamos que es relevante señalar algo que la ley es un momento de este proceso, ¿ya? O sea, si la ley se aprueba y no conseguimos lo que pedimos, tenemos que seguir en este monitoreo de qué va a pasar con la ley, ¿ya? Porque la ley es un momento y si no nos conviene esta ley, si después generamos suficiente información, insumo para decir que está mal hecha, se puede seguir presionando para que se cambie la ley, ¿ya? O sea, como que eso, digamos, es una... Tampoco esto se va a acabar ahí, por eso es importante que aumentar la base social de estas demandas, aumentar la sensibilidad de las personas ante esta demanda, que no basta con decir la televisión miente, no basta con decir apaga la tele, ¿ya? Porque finalmente esto es algo que, digamos que a nosotros nos pertenece, la televisión nos pertenece a todos los chilenos y los chilenos, la televisión abierta es nuestra. Por lo tanto, nosotros debemos que tener injerencia en cómo se genera, cómo se construye, cómo se constituye esta industria, este negocio y estos contenidos. ¿Cuáles son las tres preguntas que... son tres preguntas? O las preguntas que van... Tres preguntas, sí. La primera es, ¿qué piensa usted que debiera ser el encargado de impulsar la existencia de una televisión educativa, cultural y comunitaria? Dos. En la Cámara de Diputados se aprobó el cobro a los televidentes por alguno de los programas de los canales de televisión digital de libre recepción, en su opinión. Y ahí se dan cinco alternativas. Tres. ¿Qué porcentaje de transmisión debiera asegurar la ley de televisión digital a creaciones de autores nacionales independientes? Esas son las tres preguntas y... con sus cinco alternativas, como se dice. La mesa, en general, considera que el espectro radioeléctrico, que es el medio fundamental a través del cual se transmite la televisión, es un bien nacional de su público. O sea, nos pertenece a todos los chilenos. Y que a su vez la televisión abierta es por su naturaleza gratuita. Y no obstante, existen ciertas presiones de parte de los canales de televisión por cobrar parte de los contenidos, creemos nosotros que eso no es legítimo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.